Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, vamos con la tabla de posiciones, señor López Olvera, en donde América manda y Atlas ha alcanzado a Monterrey ahí con 7 puntos. Paso perfecto para el equipo de Tony Mohamed, 9 puntos de 9 posibles, Atlas, Monterrey, segundo y tercero. Querétaro, dos victorias en tres partidos. Tigres, que va sumando poco a poco, 5 puntos, igual que Santos. Vemos allá Chivas con un partido pendiente, el duelo ante la UDG. Toluca con 4, igual que Jaguares, Puebla. León, que sumó apenas sus tres primeros puntos, está en la undécima posición, los Pumas, ahí en la medianía de la tabla. Y este es el sótano, con un Morelia, con un Tijuana que ha decepcionado. Leones Negros a la espera de ese partido pendiente. Y lo que preocupa, Pachuca y Cruz Azul, dos equipos que tienen dos de las mejores nóminas del fútbol mexicano, está en un lugar que no les corresponde. Así es, el subcampeón y el líder general del torneo anterior, mientras que hay algunos equipos que nos sorprende que estén por ahí, entre ellos Veracruz y, claro, la Universidad de Guadalajara, que como mencionabas, tiene partido pendiente. Ahí está Raúl Alonso Jiménez como líder, con su hat-trick conseguido ayer. Tiene cuatro y con dos, ahí aparecen varios futbolistas, entre ellos Fernando Arce y Ángel Sepúlveda. Y bueno, la jornada número cuatro de la apertura 2014, próximo viernes, doble cartelera, Morelia recibe en su estadio a Tijuana. Qué presión para los técnicos de ese partido, ¿no? Me parece que el que pierda tiene ya un pie y medio fuera de su equipo, tanto Ángel David Comiso como César Farías, se juegan la vida en este encuentro allá en el Cerro del Quinceo. Con Monarcas, Morelia contra Tijuana, Veracruz ante Monterrey allá en el puerto. Para el sábado, La Máquina enfrentando a la Franja del Puebla. Los Tigres en el Volcán, buen partido, recibiendo a la América. Santos en su casa a los Gallos Blancos, también buen sinodal para el equipo de Santos. Pachuca enfrentará a la Chivas. Los Jaguars reciben a los campeones el domingo en Ciudad Universitaria. Los Pumas ante Atlas, buen juego también. Ilones negros en el Jalisco ante el Toluca, cerrando la acción de la jornada número 4.